Los fenómenos paranormales son aquellos que se consideran inexplicables para la ciencia y que a menudo se relacionan con la actividad paranormal o sobrenatural. Algunos de los fenómenos paranormales más comunes incluyen fantasmas, objetos moviéndose solos, sonidos extraños, entre otros. En este nuevo top presentaremos 5 sucesos extraños y de lo paranormal que han sido captados en videos. Número 5. Un hombre que vive en su vehículo pasando por medio de un bosque captó algo aterrador detrás de un árbol. En principio, esta persona no se da cuenta de lo que graba, ya que estaba probando los focos de luz de su nuevo vehículo que se había comprado, y es que luego de que su video se viralizó, volvió a ir al mismo lugar en el día, y nos señala dónde habría estado esa supuesta presencia. I just put some tinfoil over the reverse lights, so I'm going to show you what the stock reverse lights look like, and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin' bright that is. This is amazing. Yeah, so these. These are not just for looks. Okay, this road goes down to the lake, which is right there in a public boat landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path, and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time. Mostly trash, but a lot of animal carcasses too. And this is the tree. No. incluso se dirige con el monitor en la mano y no hay absolutamente nada. Veamos el video. No hay nada. Tengo una cámara en aquí. Ahora, me voy a poner en el monitor. ¿Puedo decir que no se ve como alguien está en la sala? ¿Puedo decirlo? 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 No es verdad, ¿Puedo decirlo? Creo que no quiero volver a la calle Espíritu está claro Número 3. La siguiente grabación fue tomada en medio de una tormenta. Un grupo de amigos logran captar una extraña luz que sobrevuela en medio de la lluvia. Estos dicen que es imposible que sea un avión o helicóptero y mucho menos un dron. Luego miseriosamente esta luz desaparece. Me neither. Oh, dude. Did you see how fast it just went? Dude, yeah, I got it. Did you see how fast that thing just went? Oh, my gosh. That is a UFO. Dude, where did it go? Dude, where did that thing go, bro? Did you see how fast it just left? It's pretty long. There is no plane that can do that. That was a, dude, that was a UFO. Oh, dude, that was... Right above the trees. What? Dude, what is that? That is not a plane either. It is not moving. Oh, my God. Número 2. Un hombre con su novia que estaban en el hogar comienza a grabar el extraño y paranormal momento que ocurre primeramente con un foco de luz que comienza a moverse repentinamente como subir un sismo en ese momento. Se acerca y éste repentinamente explota, produciendo un apagón en toda la casa. Continúa grabando en medio de la oscuridad y empieza a escuchar sonidos extraños como si algo más estuviera cerca de él. Y Jaruzte... Oh, my God. No? No, 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 no. No, no, no. Número 1. Por último tenemos una serie de grabaciones increíbles captadas en el mar por un usuario de TikTok del que dice escuchar los sonidos de las sirenas e incluso dice haber visto y grabado una de estas criaturas. En las imágenes que son tomadas de noche en medio del mar asegura escuchar sus cantos o sonidos que se producen y hay un momento que supuestamente captaría una de estas criaturas. Veamos los videos. Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my god. That's crazy. That's nuts. What it was. Yo, what is that? What the fuck is that? Gracias por ver el video